La edición número 90 de los premios Oscar en la que participaron diversas personalidades de distintas partes del mundo, pero una de las mujeres que destacó en la alfombra, fue la mexicana, Gisa González. Foto a Peiaf, Peiaf fue una de las presentadoras de los premios de la Academia y mucho se habló acerca del vestido amarillo que optó por llevar a la alfombra roja. Foto a Peiaf, la prenda, firma de Ralph Lauren junto a una joyería brillante, largos aretes y melena volátil a modo de ondas junto con un maquillaje sutil, fueron el look perfecto para que la actriz luciera espectacular. Foto a Peiaf, los comentarios respecto al atuendo que eligió portar para uno de los eventos más importantes de la industria cinematográfica, fueron tanto positivos como negativos. A pesar de que muchos enfocaron su atención al atuendo amarillo de Isa, hubo un vestido que ha sido duramente criticado ya que de acuerdo a los comentarios de los internautas, la prenda fue de muy mal gusto y su asesor de imagen no habría hecho un buen trabajo. El vestido blanco lo llevó para la fiesta Vanity Fair que se celebró al término de los premios Oscar. Foto a Peiaf, los comentarios no se hicieron esperar y hubo quienes escribieron cosas como, nada que ver con ese vestido, la verdad no acertó con ningún vestido muy, mal gusto, lástima porque se le dio la oportunidad de que hubiera resaltado, el vestido no está mal solo si le quitara esa cosa de encima que parece una cortina, que mal gusto el de ella y el de su estilista, fatal en sus El outfit, también llevaba un abrigo tipo chal del mismo material del que estaba hecha la prenda, solo que este llevaba color rojo en las orillas, agregó el toque final, con una figura en la parte frontal a la altura del pecho, la cual parecía ser un pulpo, ¿a ti qué te parece? ¿Crees que fue una buena elección? Aquí el polémico vestido, vestido Esa González, Esa González, Esa en los Oscar, vestido Oscar Esa González.